rompa un fila porque arrancan, es nivelada, brinca en la punta Lord Commander, se va al comando una cabeza afuera Dr. Munda, en el tercer puesto está corriendo Golden Piani adentro, está avanzando off all on time Dionisio, de último corre Meikilaja, 900 metros de camino Dr. Munda, se despega con 3 y medio, segundo corre Lord Commander marcando 23-2-5 el ejemplar Dr. Munda, mantiene 5 en la buena, en el segundo está corriendo Lord Commander, afuera está accionando Golden Piani, de cuarto Dionisio off all on time, de último contando la huella Meikilaja, restan los últimos 500 metros Dr. Munda sigue escapado, mantiene el comando por 4 y medio, entran a lo derecho, la recta que está dividiendo para Dr. Munda que defiende el comando segundo está corriendo Lord Commander, Golden Piani, Dionisio corre arriba, en los últimos 250, la punta la mantiene Dr. Munda, en el segundo está avanzando Golden Piani con Dionisio, en el medio está Dionisio avanzando y empareando y pasando en embalaje Dionisio el 6 con la bota del Junior Omar Hernández que despega, 2, 3 en la punta, segundo Golden Piani llegando al espejo, gana Dionisio, segundo Golden Piani, tercero Meikilaja dentro of all on time, en el medio Dr. Munda y Lord Commander, se reportó en el último lugar todos los días, se protegemos esto ¿quién? Gracias.